Hola camaradas, espero que estén bastante bien, el día de hoy les traigo su dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia el día 26 de febrero 2024. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la perrusa de Military Maps con la contraparte pro occidental de la IVA Map y pro Ucrania de Deep State. Así para que ustedes puedan ver ambas caras de la moneda y con eso tomar tus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Así que primeramente pasémonos al frente del Donetsk comenzando en el sector de Novomihalivka. Porque aquí los rusos continúan con una presión constante, mas no ha sido a gran escala y principalmente hemos visto el fuego de artillería por ambos ejércitos. No obstante, la intensidad es más alta del lado ruso y claramente lo vemos en los videos. En cuanto a cambios territoriales, de momento no hay ninguno que sea substancial excepto lo que la fuente abierta de Suriak Maps ha informado. En la parte sur, en esta calle, parece que los rusos tras enfrentamientos lograron expandir su zona de control. Pero recalco que de manera general las operaciones han sido realmente limitadas y las imágenes nos indican que en estos momentos se están dando los preparativos porque los rusos destruyeron alrededor de dos vehículos blindados como los ucranianos bombardearon una posición avanzada. Así que muy probablemente en los próximos días veamos más maniobras. También en el eje de las afueras de Solotke, los rusos están bombardeando intensamente las posiciones en los campos abiertos como también lo es en Bodiane con el objetivo de suprimir a las fuerzas ucranianas que intentan maniobrar en su defensa. Todo lo mencionado lo confirma el Ministerio de Defensa ucraniano en su informe matutino en donde observamos que hay una concentración de notificaciones lo que indica que esta región está bajo un intenso fuego. Así que veremos en los próximos días si los rusos mantienen esa presión y se intensifican sus avances. Es muy probable que ellos enfoquen sus ataques en los flancos, es decir, en las afueras de Povieda, como también lo es en los sectores de Solotke para desarrollar un movimiento de pinzas, el cual es una maniobra rusa que hemos visto múltiples veces en este conflicto que intentan ejercer. Eso para poner a la defensa ucraniana Novogemijalivka bajo mucha presión y más que nada que se vean obligados a retirarse, comprometiendo mucho la defensa en toda esta dirección. Ahora, si nos pasamos hacia el eje de Povieda, los ucranianos han estado intentando localmente contraatacar para evitar que los rusos puedan reorganizarse y seguir con su esfuerzo. Más todos esos contraataques fueron repelidos y claramente lo vemos en las imágenes, ya que los rusos están atacando esas unidades con la artillería. Al mismo tiempo no hemos visto movimiento substancial en la línea del frente, lo que nos indica que los combates se siguen desarrollando. En cuanto los rusos logren consolidar su posición, utilizarán la aldea de Povieda, el cual es un fuerte para la defensa ucraniana, como un punto de despliegue para comenzar a saltar los campos abiertos entre el eje de Marinka y Novogemijalivka, mejorando consecuentemente el posicionamiento táctico por parte de las fuerzas rusas. Desde el momento las operaciones continúan desarrollándose. Ahora si nos pasamos hacia el sector de Georgivka y Marinka, no hemos visto reportes de avances, es decir, los rusos están limitadamente presionando, pero sí hemos visto muchos videos de a la artillería, como también los drones, atacando distintas posiciones defensivas ucranianas que se encuentran en los alrededores, como también dentro de la aldea. Muy probablemente en preparativo para las futuras maniobras de asalto que se vengan hacia esta dirección. También el objetivo de los ataques y de la presión constante es para mantener fijada la defensa ucraniana en esta dirección y evitar que tengan la capacidad de enviarlos a lugares más críticos, lo que inhabilita al comando ucraniano tener mucha flexibilidad a la hora de mover a sus unidades. Como lo mencioné hace unos momentos, no hay cambios territoriales. Según ninguna de las fuentes que tenemos disponibles, lo que nos indica que la situación aquí sigue siendo bastante estable y de momento es un consenso general. Pero si nos pasamos ahora al eje de Krasnohorivka, el cual es uno de los puntos más fuertes por parte de la defensa ucraniana en todo este frente, porque ha sido fortificada y bien preparada para cualquier avance ruso que se desarrolle hacia esta dirección. Así que para el comando ruso, asaltarla de manera frontal será una operación bastante difícil y sangrienta, lo que nos indica que es muy probable que desarrollen sus principales ejes de ataque desde la aldea de Nevelske, como también lo es de Marinka, utilizando estas líneas forestales y campos abiertos, en donde ahorita los rusos están intentando presionar de manera seria, pero limitada. No hemos visto columnas a gran escala, solo asaltos con grupos de infantería y ocasionalmente apoyo de vehículos blindados. Según recientes reportes que hemos visto por fuentes abiertas, los rusos han llegado a la zona residencial, más no hay imágenes o videos que lo confirmen. No hay que descartar que sea cierto, pero tampoco podemos decir que han consolidado su posición. Así que muy probablemente hay combates desarrollándose, tendremos que esperar a que haya más información, pero sí hemos visto un incremento por parte de la artillería y aviación rusa, enfocando sus ataques en todo Krasnohorivka. Así que eso es un indicio claro de que los rusos van a comenzar a enfocar sus esfuerzos principales en la ofensiva hacia esta aldea o ciudad de Krasnohorivka. Esto es algo que hemos mencionado en nuestros últimos informes, como también hace unos meses. Les dije que dentro de poco se va a venir la batalla por Krasnohorivka y ahorita estamos viendo los preparativos. Y digo, tiene mucho sentido porque en el pueblo yace en zonas industriales, como también tiene edificios apartamentales, casas que pueden utilizar los ucranianos como cobertura en sus maniobras de atacar la ciudad del Donetsk. Entonces, si los rusos logran capturar Krasnohorivka, las capacidades del ejército ucraniano de poder bombardear toda la zona urbana del Donetsk se verán limitadas. Es por eso esta posición es bastante estratégico para Ucrania, importante para Rusia y veremos dentro de los próximos días que los ataques se comiencen a intensificar. Ahora, si nos pasamos al eje de Avdivka, la ofensiva hacia esta dirección continúa y los rusos mantienen la iniciativa en todo este frente. Si primeramente comparamos nuestras dos mapas principales, el prorruso nos da básicamente la misma imagen que es la contraparte ucraniana, dando un consenso general. Esto este hace dos días, ayer y hoy. Ayer y hoy. Hace tres días y ayer y hoy. Así que vemos cómo el progreso de las fuerzas rusas sigue siendo bastante constante, lo que refleja la presión que continuamente los rusos están desarrollando en toda esta dirección. Y así como lo mencioné en nuestro último informe, el objetivo del comando ucraniano es tratar de frenar lo más que puedan a las unidades rusas para tratar de hacer tiempo y con eso poder preparar la retaguardia y crear una nueva línea defensiva. Más de momento, al paso que estamos viendo por parte de las fuerzas rusas, realmente los ucranianos no han logrado mantener las aldeas y es muy probable que se vean obligados a retirarse, ya sea de Tonenke, Orlivka, como también lo ves Verdichin, donde estos momentos, estos pueblos están básicamente bajo peligro directo del fuego ruso. Y de hecho, en estos momentos, he visto información preliminar que Tonenke ha sido capturado por los rusos o más bien está siendo disputado, como estamos hablando, lo que dificulta mucho el panorama para la defensa ucraniana, porque ya los rusos tendrán la aldea como un punto de despliegue, lo que aumentará las capacidades rusas de seguir expandiendo su zona de control. Porque si nos pasamos a Lastokichne, ya ha sido capturado, de hecho hay imágenes que lo confirman, como también video de ucranianos huyendo sobre la vía principal hacia Orlivka. Y si nos pasamos un poco más al norte, donde se encuentra este pobre, básicamente el 90% de la aldea está bajo control de las fuerzas rusas. Así que realmente en el momento no está claro dónde los ucranianos podrán frenar los avances rusos en esta dirección, más dado a que tienen un déficit substancial de proyectiles y de suministro por parte de sus aliados del occidente, será bastante difícil montar un contraataque o defensa que pueda estabilizar la situación en todo este sector. Así que veremos cómo reacciona el comando ucraniano ante todo esto, y si la contraparte rusa continúa con la ofensiva y presión hacia todo este sector. Ahora vamos a pasarnos al este de Ucrania, donde se encuentra el eje de Bakhmut. Comenzamos en el frente de Ivanov, que los rusos están activamente atacando de distintas direcciones, buscando un hueco o debilidad en la defensa que ellos pueden aprovechar para abrirse paso. Donde en las últimas horas hemos visto que los rusos han tenido éxito es en las afueras de Kromovo, en estos campos abiertos. Se ve un poco más claro en el mapeo pro ucraniano de Deep State. Esto es del día de ayer, y esto es hoy. Ayer y hoy. Si observamos hace dos días, podemos ver el progreso que los rusos están desarrollando hacia el flanco norte de Ivanov, que el objetivo aquí es tratar de llegar a las elevaciones que hemos hablado anteriormente que se encuentran en esta colina. Y los rusos logran llegar aquí, básicamente la batalla por Ivanov que se va a terminar, porque tendrán la capacidad de observar cualquier cosa que se mueva. Y esto comprometerá mucho la defensa ucraniana, lo que causará que se tengan que retirar. Es por eso que los rusos están avanzando desde esta zona forestal, como también campos abiertos. Y recalco que hay imágenes que muestran mucho estos asaltos. Así que de momento, los enfrentamientos se están enfocando sobre estas subidas. Simultáneamente, de manera afrontal, los rusos sí lograron entrar a la primera calle. Lo vemos un poco más claro en el mapeo pro ucraniano. Y es algo que todas las fuentes que tenemos disponibles ha compartido, lo que nuevamente nos da un consenso general. La contraparte ucraniana sí ha estado intentando repeler estos asaltos con los drones. Pero, dada la intensidad de los ataques, realmente no ha sido suficiente para frenar los avances críticos que los rusos están desarrollando en estos momentos. Recordemos que el pueblo de Ivanovsk es bastante estratégico, porque si los rusos logran capturarla, podrán flanquear las posiciones ucranianas que se encuentran en la retaguardia de Klitschivka, que ahorita están los ucranianos manteniendo una posición sólida defensiva. Lo más, recalco que todo eso se va a ver comprometida si los rusos logran tomar Ivanovsk y sus zonas adyacentes. Es importante notar que la aldea se encuentra en la zona baja. Aquí lo podemos ver un poco más claro desde la perspectiva del lado ruso. Vemos que el centro del pueblo está básicamente sobre dos elevaciones importantes que tienen los ucranianos. Y es por eso que no han logrado avanzar más allá y que muy probablemente enfocarán sus ataques en esta altura táctica que básicamente te da la ventaja de poder atacar esas posiciones defensivas que tanto están hostigando a las tropas rusas de avance. Así que por ahora la batalla continúa en Ivanovsk que cada vez estamos viendo que la intensidad aumenta. Ya como vayan expandiendo su zona de control en la aldea, la presión para la defensa ucraniana incrementará y dificultará mucho las cosas en todo este sector. Ahora si nos pasamos un poco más al norte donde se encuentra la zona forestal que recientemente los rusos tomaron. Vimos el día de hoy cómo la artillería está enfocando su fuego hacia todo este bosque donde presuntamente se encuentran unidades ucranianas que utilizan básicamente esta posición como punto de despliegue para contraatacar. Al mismo tiempo y simultáneamente vemos que hay intensos bombardeos en Chasiviar. Esto es con el objetivo de suprimir a las reservas ucranianas y no darles la capacidad de enviar sus unidades a la línea del frente donde los rusos están operando. Y recalco que los bombardeos hacia Chasiviar están cada vez más siendo más intensos como lo vimos en la ciudad de Bakhmut lo que nos da un indicio que muy pronto los rusos intentarán entrar o más que nada buscar formas de tomar el pueblo en sí. Bueno, no es pueblo es básicamente una ciudad. Así que veremos cómo el comando ucraniano reacciona ante esto y si están preparando más niveles y líneas defensivas en toda esta región. Ahora si nos pasamos hacia Bondanivka y donde se encuentra la vía ferroviaria los rusos lograron expandir su zona de control especialmente a este cruce mejorando su posicionamiento táctico. Esto es del día de ayer y esto es hoy ayer y hoy así que fuentes ucranianas lo confirman y la contraparte rusa también lo que nos da un consenso general. En cuanto a la aldea en sí de Bondanivka en momento los ucranianos mantienen su posicionamiento defensivo y han repelido los asaltos pero es importante notar que estos ataques han sido limitados. Esto parece indicar que el enfoque por parte de los rusos es más en las afueras de Ivanovsky a que los ucranianos han logrado frustrar de manera general los intentos de avanzar hacia Bondanivka pero se espera que reanuden sus ataques hacia esta dirección. Ahora vamos a pasarnos hacia el sur de Ucrania porque en el norte realmente no hemos tenido nada substancial se espera que en cualquier momento haya más ataques y que los rusos comiencen su ofensiva en toda esta región pero recalco que me voy a esperar hasta que haya un poco más de detalles por eso para no alargar el video. Ahora vamos a pasarnos al sector de Zaporizhia donde se encuentra el frente de Robotnik porque en los últimos días hemos visto múltiples videos por parte de los rusos mostrando asaltos de distintas direcciones ya sea desde Novopokrovka como también lo es desde el eje de Kopani en los campos abiertos. Hay información conflictiva de lo que está sucediendo porque por un lado vemos que las fuentes prorrusas dicen que hay un control parcial y que los rusos básicamente están arrasando todas las defensas ucranianas en esta dirección pero también es importante notar que hemos visto bastantes imágenes de los ucranianos repeliendo muchos de estos asaltos lo que nos da a indicar que el pueblo insista en la zona de la disputa y que la artillería ucraniana básicamente tiene enfocada su fuego a cada centímetro de este pueblo lo que nos dice que los rusos avanzan bajo intensos ataques de artillería como claramente lo vemos en las imágenes así que no sabemos bien donde exactamente yace la línea al frente pero sabemos que hay una batalla desarrollándose y muy probablemente si los rusos continúan con esta intensidad van a poder tomar por completo Robotine el cual es una aldea que les costó mucho a los ucranianos capturar durante su ofensiva en el verano pasado ahora simultáneamente a todo esto en los campos abiertos donde están maniobrando en la retaguardia los ucranianos están bajo intenso fuego de artillería y hemos visto bombardeos en todas las direcciones posibles de esta región esto claramente es para suprimir las capacidades ucranianas de poder maniobrar en su defensa al mismo tiempo están ablandando las posiciones lo que significa que los rusos intentarán continuamente abrirse paso en toda esta dirección por otro lado vimos que el comando ruso está enviando reservas y unidades para fortalecer toda esta línea defensiva si nos pasamos al mapeo de military land el cual es un recurso que nos deja ver las brigadas de ambos ejércitos vemos que se ha desplegado hacia esta dirección la 116 brigada mecanizada como también la 128 si no me equivoco si la 128 brigada de asalto de montaña esto fue actualizado hace unos días y nos muestra de manera general como el comando ruso busca estrechar las unidades ucranianas así puedan crear huecos y es por eso que estamos viendo que en toda la línea del frente los rusos presionan de distintas direcciones pero bueno camaradas el día de hoy este era un reporte bastante breve no me metí mucho en profundidad de algunos temas que probablemente abarcaremos en nuestros próximos videos ya que estoy ahorita de viaje nuevamente como se los he mencionado estoy actualmente mudándome así que he tenido algunos problemas en los tiempos y les pido una disculpa pero agradezco a todos ustedes por su paciencia y comprensión aún así en este video si abarcamos lo más notable que ha sucedido en las últimas 24 horas así que espero que sea de su agrado sin más que agregar espero que tengan un excelente día muchas gracias camaradas y adiós gracias gracias